El Ministerio de Agricultura anuncia que ya hay varios concursos en Guatecompras para la adquisición de alimentos. El Ministro de Agricultura, Elmer López, dio a conocer que la compra de comida para repartir a comunidades que padecen de hambre será por un proceso de licitación abreviado y ya no por excepción. Se pretende adquirir granos básicos como frijol, arroz y maíz, también avena y aceite. En total se invertirán 67 millones para la compra y se gastará un millón más para transporte. 13 empresas fueron las que enviaron su oferta. De esas 13 empresas, 7 empresas ganaron. De esta manera nosotros como Ministerio de Agricultura damos por terminada esta fase de la compra de alimentos y plantearles que de acuerdo a cómo está la programación, el 5 de agosto empezamos a entregar estos alimentos. De tal manera que con los alimentos que nos han prestado el PMA, los cuales ya estamos entregando, nosotros prácticamente ya no tenemos ningún desfase y terminamos los productos del PMA y continuamos nosotros entregando los productos del Ministerio de Agricultura sabiendo que agosto es el pico máximo de hambruna estacional que hay en las poblaciones más afectadas por este problema. Según el ministro Elmer López, los precios que pagará el gobierno son el quintal de maíz a 307 quetzales, el de frijol a 443, el de arroz 315, el de avena 591 y aceite a 15.50 quetzales la botella.